¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos. De nuevo a todos. Ahora me he liado. Estamos en la torre de llama de Heide, en la segunda hoguera. Y vamos a ir hacia el muelle de nadie a obtener el espadón. Un arma bastante tocha para el personaje caballero que vamos a usar. Vale, hay una armadura, la armadura de caballero en esta zona, la cual no vamos a coger porque no me interesa, no me interesa tenerla. Y también es como una especie de la barba antigua que tampoco voy a usar, tampoco la voy a coger. Voy directamente a ir al muelle de nadie sin más dilatación. Y aquí vamos a ir por la derecha. Primero por dentro, luego por la derecha y aquí hay un ascensor. Por el cual vamos a descender y a directamente ir al muelle de nadie. Vamos a coger el espadón y a ir a reventarle la cabeza. Al, 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 al centinela flexible esta. ¡Ay! Pues sí, pues sí. Vamos a darle caña. ¡Rapidito! ¡Ay! Y aquí veis que hay como un agujero que no se denota bastante, pero se fija, se ve bastante, se os acercáis. Y ya podéis ir hacia el muelle de nadie por la parte de... Aquí de abajo. Aquí hay una hoguera. Y una señal, la vamos a usar, por supuesto. Ahí está el lucatil de Mirra. Vamos a hablar con ella. Para ver si nos... Nos da una efigia humana. ¿Veis? Ya nos va a dar una efigia humana. Y nada más. De aquí nada más. Esperamos a que salga la invocación. Y vamos a ir a por la centinela flexible. ¿Cómo estás, Tomac? ¿Cómo estás, Tomac? ¿Qué fas? A ver. ¿Qué fas? Ah, hostia. Me he sabido a él. Madre mía. Me he estado volviendo loco ahora mismo. Sí, 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 sí. Muelle de nadie. Hay un par de objetos que, si fueran absolutamente necesarios, los cogería en esta zona. Pero tampoco nos vamos a matar, ¿o sí? Alguno sí, alguno que tenga por aquí al lado alguna gema para poder curarme y cualquier cosita. Por supuesto que sí. Aquí he cuidado que uno se os tira en plancha. Pero pasáis de él y estará listo. Y por aquí, ¿habéis visto qué fácil? Ya podéis ir a hablar con Gaflan, que os he dicho que es un mercader. Vale, sufre hemorragia. Vamos a curarnos porque de estos vienen más, ¿eh? No son flojos. No es que sean fuertes, sino que producen hemorragia y pegan unas hostias bastante potentes. Pero R2 y R2, hostia, no le he dado. Vale, a ver qué nos ha dejado. Una gema de vida radiante, de puta madre. Vamos a tener que hacer un poquitín de masacre aquí. Y coger esta, la barrera mágica. Gran, no, emitir fuerza, perdón. Y una alma. Y por aquí, por aquí, por aquí. Nos vamos a encontrar con más de estos. Uy, 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 que me van a poner a caldo aquí. Le he liado, le he liado a parda. ¿Y dónde está la invasión? El amigo que... ¿Por dónde está? Se ha ido bastante lejos, ¿eh? A estos les da miedo el fuego. Si queréis atemorizaros un poco, pues encendéis una antorcha. Y listo, tampoco nos vamos a matar y a complicar la vida. ¿Por qué no le doy? La espada ancha... ¡Zas! La encuentro más rápida. Creo que el set de movimientos es igual. Pero la veo bastante más rápida. Vale, subimos. Y nos encontramos a otro por aquí. Y en estas puertas se puede derrumbar, ¿vale? En principio... No, vale, ha ido bien. Vale, la derecha es una trampa, el cofre de la derecha. Y aquí nos encontramos con el espadón. Un alma bastante grande, bastante fuerte. Que vamos a poder usar. Y aquí tenemos a... Hablamos con él y ya no se nos va a trasladar a otra zona. Vale, de aquí vamos a pillarnos... De momento no nos vamos a pillar nada. Pero que sí que le vamos a vender... Esto, esto... Y de aquí el arco eléctrico... Nada más. No, no... Vale. Y de aquí ya vamos a proceder a... A continuar hasta... Hasta casi llegar al final... Del muelle de nadie. Tampoco es para matarse. Y aquí tocar como una campana. La cual... ¿Veis ese barco de ahí? Pues lo acerca, ¿no? No sé. Si estuviera... Si no estuviera en esa zona todavía... Podría ser... Algo así más... Más entretenido. Porque no vería dónde está el barco. Y ya luego lo verías y dices... ¡Hostia! Mira, qué guay el barco tal cual. Pero... Si está aquí... Vale. Aquí nos encontramos con una puerta. Donde exactamente no me acuerdo... Qué era lo que había. Ahora lo veremos en un momento. Mientras viene el barco. Una bomba... Tres bombas incendiarias. Y... Y un fragmento grande de Titanita. Vale. Tendría que volver a subir... Porque tengo que ir a un lugar... El cual se me ha ido de la olla... Y se me ha olvidado. Aquí... Nos encontramos con... Lucatiel de Mirra... Que nos va a ayudar un poquitín. Y por aquí... Nos vamos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera que me sitúe. Polvo de reparación y fragmento de Titanita. Vale. Por aquí abajo... Tiene que haber dos señores durmiendo. Espera. Primero nos encontramos con un anillo... Justo aquí atrás. Con un set de bandolero creo. Perdón. Anillo de vida. Puede ser. H de bandido. Y el set de bandolero. Vale, vale, vale. Sé que... Me estoy liando bastante. Pero es que... Tengo que terminar de investigar esto. Porque sé que... Ahora mismo... No me acuerdo exactamente... Mente en qué lugar... Mente en qué lugar... A ver... Por allí, por allí... Vean... A la mierda. A la mierda. Vamos. A reventarle la cabeza al centinela flexible. Vale. Podríamos ir a... Podríamos ir a... Aquí estaba. ¿No? No. Estoy tonto. Podríamos ir a matar a todos estos... Pero como... Ahí hay un mago... El cual como no vamos a tener magia... No vamos a hablar con él... Nos va a venir una emboscada por atrás... Bastante interesante. ¿Vale? Pero como... Como nos da igual... Como no... No lo vamos a hacer servir para nada... No vamos a esperar a matarlos a todos... ¿Veis? Estos dos... Como... ¡Ey! ¿Cómo estás? Tú pasas de ellos... Y te adentras... Bajando las escaleras... Hacia... Hacia lo que íbamos... A matar a la centinela flexible. ¿Veis? ¿Centinela? ¿Cómo estás? A ver si vienen... Tomac y Lucatiel... A verme... Tendría que haberme equipado... El escudo de Daraenglic... Vale... Listo... Y aquí sí... Una, dos... Tres... Y nos apartamos... Que... Que nos ha enganchado esta vez... ¡Lucatiel! ¡Come on! ¿Qué está pasando? ¿Le duele más? Es que hay personajes a los cuales... ¡Hola! ¡Venga, venga, venga! No, vale... Voy a usar el garrote... Que le va a dar bastante más problemas... ¿Veis? Como no me... Casi no me daña... Tiene... Defensa física 100... En principio el... El... Eh... Sí... 100 de defensa física... El escudo Daraenglic... Daraenglic... Así que... Bastante bueno... Tomaca ha regresado a su mundo... ¿Por qué? ¿No ves que estoy matando al boss, tío? Si hubieras esperado un poco hubieras obtenido unas almas de gratis, tío... Y Lucatiel debe estar más perdido que... Que... Yo qué sé... Que... Que Wally en... En el Santiago Bernabéu... Venga, hombre, ya de tonterías... Y encima diciendo esto me va a reventar la cabeza... Vale, nos ponemos detrás del palo... Que el palo está aquí para algo... Para poder entretenerlo y poder nosotros curarnos... Vale, aquí a dos manos... Y... ¿Qué debe estar haciendo Lucatiel de Mirra? Debe estar diciendo... ¿Dónde estoy? Tranquilidad, ¿eh? No te vayas a emocionar ahora... Drink, drink, drink... Vamos a seguir bebiendo... Y a pasarnos lo grande... En las fiestas patronales del pueblo... Rueda, rueda... Pero curate, hombre... ¿Veis? Si pudiera mejorar la adaptabilidad... No me pasaría esto... Porque... Si la mejoras... Si la mejoras... Es la... El... El movimiento este que hace de... ¡Ay! Lo hace muchísimo más rápido con la adaptabilidad... Cuanto mayor subida esté la adaptabilidad... Menor tiempo... Va a estar bebiendo... El tiempo de espera que tienes que estar tú... Este es el de movimientos que está haciendo el... El centinela... Este no... No lo había visto nunca... Este boleteo y este... Giroteo de mierda que hace... Venga, vete a tu casa... Vale... Después de esto... Nos vamos a ir a la fortaleza perdida ya... Vale... Vale... Muy bien, nadie listo... Aquí atrás nos encontramos con la llama piromántica... Venga... Tienes fuerza, hombre... Tienes mucha fuerza... La llama piromántica y la bola de fuego... Pero como no nos vamos a usar de momento... Nos vamos a ir a la fortaleza perdida... Y aquí estamos en un lugar lejano... ¿Qué diréis? ¿Dónde coño estás, tío? Yo quiero ir así... Yo también quiero estar así... Yo tal cual... Yo qué sé... Bajamos por... 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 Por este ascensor... ¡Qué calor! Gemas de vida y almas... Y ya salimos... Para la fortaleza perdida... Podríamos ir por... Por la zona del perseguidor... También sería una opción... Pero aquí hay una hoguera... Que ya podemos tocar desde el principio... Y... ¿Qué más? Sí, ¿qué más? No, vamos a seguir... Vamos... A... Comprar unas cuantas cositas luego... No vamos a subir de nivel de momento... Y aquí nos encontramos con un caballero de Heide... De esos que estaban en... En el bosque de los gigantes caídos... A ver qué nos dura... Por cierto... ¿Dónde... ¿Dónde estaba el caballero de Heide? Ah, sí... Que lo he destrozado... Pobrecito... Lo siento... Vale, seguimos... Hacía tiempo no veía por esta zona... Siempre... Venía por... Siempre venía por la zona del perseguidor... ¡Epa! A ver, a ver, a ver... ¿Qué está pasando aquí? Vamos a romper... Esta puerta de aquí... Y... ¿Esta puerta dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el toro? ¿Qué tontería grande? Llama persistente... Es una piromancia que farmean los... El... 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 El bistecazo este... El... El bichaco este que he matado ahora... Y aquí nos encontramos con un fragmento frasco de esto... ¿Es posible? Vale... En... En el muelle de nadie también hay uno... Lo que me lo he saltado sin querer... Por la zona esa que estaba investigando... Sé que hay uno... Y lo siento por no haberlo... A ver, os lo he enseñado... Pero como básicamente nos vamos a equipar con... Con gemas de vida... No vamos a usar mucho los frascos de estos... Usaremos más las gemas de vida... Vale, vale, vale... Aquí ya vamos a proceder a... A una cosa bastante chula... Que ya podéis... ¿Veis? Estamos casi... Hemos... Vale... Este tío os tira esto, ¿vale? Y en teoría... Joder, no ha ido bien... Cago en la puta... ¡Tu puta madre, cabrón! Vale, no ha ido bien... Lo que quería hacer exactamente... Y tendríamos que restablecer los puntos... Primero de todo vamos a matar... Al boss de esta zona... Para poder ir... Luego a otra parte... Ahora lo veréis... ¿Queréis? ¿Os fijáis humanas? Pues... Estos bichitos... Estos perros... Perracos... Os los... Os podéis farmear con ellos también... Se pueden farmear muchas cosas en este juego... Lo que... Llegan a un punto donde se terminan... Vale, vale... Viene ese... De las llamas persistentes... Y en teoría aquí está otra vez... Lucas, tío, el de mierda... Tomando el sol... No, se ha desaparecido... Vale... Pues no... Ingles... Y bien... Una señal... De puta madre... Divit... Vamos a hacerle pasar... Vamos a hacerle un poco la puñeta... Al Divit este... Hay muchos... ¿Veis que hay tantos... Tantos... Guerreros... Por decirlo de esta manera... Los cuales me están persiguiendo ahora mismo... Pero yo soy... Tan cabrón... Que le voy a dejar el trabajo a Divit... Y yo voy a subir hasta la escalera hasta arriba... Y... Básicamente... Le voy a atacar un poco las narices... Así que... Si es que me sigue... Aquí... Cuidado que por detrás hay dos más... No me han visto... No sé si usar... Esta señal... Sí... Voy a usar esta... Porque la pelegrina... Beleire... Esta chica... Es... Tiene mucha vida y bastante fuerte... ¿Vale? No sé si ir a... Matarle a estos tíos... Sí... Para hacer tiempo más que nada... ¡Uf! ¿Por qué he hecho lo que he hecho? ¿Veis que hostias pega? ¡Villit! ¿Y dónde está Divit? Divit, 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 Divit... Get up here... ¡Venga! Está por la otra parte el tonto raco... Vamos a entrar y ya vendrá él... ¡Hombre ya! Tanto hacerme esperar... No me gusta... A la izquierda... Cuidado que hay un centínel en ruinas... Un Don Quijote de la mancha... ¡Joder! Ya se ha tirado... Vale, nos equipamos... La resina de pene... Que nos hemos encontrado... Y cuidado que va a subir... Y va a pegaros un hostiazo bastante interesante... ¿Vale? Cuidado aquí... Cuidado... ¿Veis? ¿Habéis visto? Vamos... Ahora es el momento... Exacto... Y esperamos... Esperamos... Dos... Y ahora es el momento... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Nos va a golpear... Pero habéis visto toda la vida que lo hemos quitado en un plis plas... Y ahora aquí... Golpea una vez... Pero como tenéis... Muchísima... ¿Veis? De puta madre... Está yendo todo perfecto... Ahora hay uno ahí arriba... Y uno abajo... Uno ahí donde os ha señalado... Y el otro va a subir... Dentro de nada va a estar aquí... De bit va igual que yo... De bit... Vamos a ir a por ellos... Si tantas ganas tenía la Pelegrina Belair... Y de bit... ¿Qué hace? De bit... De hit... De hit... De bit... De... 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 De bit... De bit... Es un cagado, ¿eh? Este... Este... Uy, 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 uy... ¡Remolinos! ¡Uf! ¡Qué pupita que hace! Imagínanos el Garrote a dos manos... Las dos armas bastante chetadas... Con una hostia lo que le estamos quitando, ¿eh? R2... R2... Es un chiste... No, no me hagas esto... Es un chiste... Chiste... Vale... Listo... Sentirla en ruinas... Y aquí hay unas cuantas puertas... Bastantes... Por no decir... Por eso... Hay bastantes puertas... Ahora no voy a encontrar ni una... ¿Veis? Aquí hay una... Hay otra... Por aquí hay otra... Pero no... No me interesa... Pues coger lo que hay en cada una de ellas... Pero al menos os enseño... Que hay unas puertas... Donde hay unos objetos... Y... Bastante interesante todo... Vale, 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 vale... Aquí hay otra puerta... Y aquí entramos ya en la hoguera principal... Vale, 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 vale... Y... Ya nos sentamos... Vamos a ir en un momento... A abrirle la... A abrir la puerta... La puerta esa... Que os he dicho... Que os tenía que decir una cosa... Pero que me lo ha estropellado... En un momentín... Ya vamos a ir allí... Y luego ya vamos a mejorar las armas... Que tenemos la zoilander... El espadón... Y... 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 La zoilander... El espadón... Y ya... Y el garrote está al tope... No nos interesa por aquí... Vamos a bajar... Y ya directamente... Ya nos van a venir todos... Si quieren venir todos... Vale... De aquí... Vamos a esperar que vengan todos los perretes... Había un par, eh... No uno, ni dos, ni tres... Sino diez... Nos curamos... Con tranquilidad... No, tampoco nos vamos a... A matar... Hacerlo... Y aquí cogemos... A ver... Efigia humana... Perfecto... Vamos a ver si... Nos ve... Perfecto... Vamos a girarnos... Que nos... Golpea a nosotros... No al barril... Que lo que nos interesa... Es el barril que tiene justo detrás... Así que... Lo vamos a matar... Con tranquilidad... Y ahora... A ver, a ver... Nos suelta algo... No... Vale... Nos ponemos... Retos al barril... Vale... Y ahora... Lo empujamos... Ah, no, no ha ido bien... No ha ido bien... Va a ir bien... Va a ir bien... Va a ir bien... No sé si va a funcionar... En principio... Sí... Tengo tres... Tres bombas incendiarias... Y tenemos que explotar... Lo que es que hay un crujido aquí... Una puerta... Como... Un crujío... ¿Habéis visto lo que ha pasado? Pues... Roto... Hogra encendida... Y aquí hay un herrero... Donde hay unos cuantos cofres... Donde aquí hay titanitas... Titanitas... Flamentos grandes... Y aquí... De las pequeñas... Pernos... Y ballestas en los otros dos... Vale... A él le damos el asco... Que hemos encontrado en el torreón de hierro... Nos insulta un poquitín... Inútil... Y a él ya le podemos comprar... Vamos a comprar la espada bastarda... Esta no me interesa... Y... ¿Veis? Titanitas grandes... Vamos a comprar 10... Y ya está... Vamos a dejar el vídeo aquí ya... Porque... Ya nos estamos enredando... Y a mejorar las armas... Que nos quedan... Vale chicos... Así que ya sabéis... Muchísimas gracias a todos... Por ver los vídeos... Suscribiros... Me gusta... Comentad... Que sabéis que me encanta... Voy a comentar sí o sí... Adoro que me comentéis vosotros a mí... Y... Hasta la próxima chicos...